¡Adelante! Somos soldados de Cristo, él es nuestro capitán La guerra no es contra tu hermano, es contra Satanás Cuando vea a un hermano caído, no lo vea censurar Yo le voy a tender en la mano, pa' que rabie Satanás Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos más que vencedores, y esta guerra está ganado Tenemos la sangre de Cristo, que es un arma letal Esta sangre tiene victoria, poder y libertad No hay demonios que se les recita, hasta el infierno se pone a temblar Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Decirte que tú no estás solo, contigo está el capitán El que vende a los demonios y derrota a Satanás Tú podrás perder una batalla, pero la guerra jamás A ti te espera su gloria y el infierno a Satanás Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, dispuesto para luchar Somos guerreros de Cristo, él es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, dispuesto para luchar Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo, es nuestro capitán Somos guerreros de Cristo, somos guerreros de Cristo Somos generos de Cristo, en la nuestra capital.